Este viernes visitamos a Don Carlos Chavarría en barrio La Lucha, aquí en Pérez Celedón. Desde abril vive en su casa, pero sin agua. Una situación que lo tiene muy preocupado. Aquí yo construí la casa con permisos y todo normal, con lo que ellos me pidieron. Ellos me dieron la disponibilidad de agua como corresponde. Antes llené los formularios, como ellos lo exigen. Cuando ya cumplí con todos los requerimientos que ellos exigen, en los cuales, por cierto, no va incluido la medición que ahora se me achaca, por la cual no se me instala el servicio nuevo. Y tengo tres meses y medio, desde el 10 de abril estoy viviendo en mi casa, sin el servicio, habiendo llenado todos los requerimientos que ellos me pidieron. Y yo no tengo la culpa, que ellos no tengan presión acá. Este caso ya trascendió las instancias de acueductos y alcantarillados. La Defensoría lo tuvo dos meses y medio el caso, y ahorita está en sala cuarta. Pero aquí yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa de que dé o no dé la presión. Es una cuestión de humanismo, de respeto a las leyes en este país, las cuales a ellos no les interesa, aparentemente. La falta de agua hace que estas imágenes sean recurrentes en la casa de don Carlos y su esposa. Bidones los he comprado todos, porque mi esposa padece del estómago y no puede tomar agua normal. Nosotros tenemos un filtro especial para que ella tome el agua. Y hemos estado comprando y utilizando los mismos bidones para jalar el agua, gracias al Dios del cielo que mi carro no se ha dañado, porque si mi carro se daña, yo aquí me muero. Aquí no tengo posibilidad, ningún vecino me ha presentado nada, y no son los vecinos. Es el AIA quien tiene que suplirme, en este caso, el agua, si ellos me dicen que no hay presión y que no me pueden instalar el servicio. Este generaleño pide ayuda ante la situación que vive, y cada día le preocupa más. Doña Teresa no se me ha dado a ver, ni por teléfono, cuando menciono mi nombre, ella no quiere atenderme, no quiere que yo le diga alguna verdad, seguramente, o no sé, no entiendo. Y no entiendo por qué la negativa, porque aunque sea, la ley dice que aunque sea un poquito de agua, y que nos llegue en la noche sería excelente para nosotros. Pero según la medición de don Irwin, que no quisieron aceptar, sí hay presión suficiente para que, aunque sea poca, mientras restablecen el... Ellos dicen que tienen un proyecto nuevo, el cual entra en funcionamiento a fines del otro mes. Pero yo no puedo creer eso, y no puedo soportar un mes más, ya esto, ni un día más debería soportar, es más, nunca debería haber soportado un día. Porque el agua es un derecho, y lo cual se lo hizo saber el abogado Hernández, pero parece que las leyes a ellos no les interesan. Pero, ¿por qué? Cuando se sacaron los permisos de construcción en 2020 para esta vivienda de don Carlos, se dejó claro que sí había disponibilidad de agua, y ahora no se le puede brindar el servicio. La jefa cantonal de Acueductos y Alcantarillados atendió a TV Sur Noticias sobre este tema. Nosotros, según un reglamento de prestación de servicios, para instalar un servicio, se requiere 10 libras de presión en la tubería. Y en el caso, 14 libras de presión, discúlpenme, 14 libras de presión. Y en la tubería que pasa por donde él tiene la propiedad o la casa, es de 10, mínimo. Entonces, digamos, ahí, vía reglamento no lo podemos aprobar. Pero, el año pasado, en esa misma zona, sí existía la presión adecuada. Y ahora no. ¿Qué fue lo que pasó y que afecta la intención de don Carlos de tener agua en su casa? Sin embargo, a nivel de la ya, el tanque que tenemos ubicado en los chiles, él se demolió porque estaba en mal estado. Entonces, digamos, se están construyendo uno nuevo, ¿verdad? Entonces, debido a salir de operación ese tanque, hemos tenido problemas con las presiones. Pero como a él se le ha contestado ya en varias notas, porque él hizo una nota aquí a la cantonal, luego a la defensoría, luego hubo una revocatoria, ahora tiene un recurso de amparo. O sea, a él se le ha contestado ya muchas veces, y si le ha dicho el porqué, que, digamos, no se le puede hacer. Simplemente que la solución es la construcción, y en eso está. Con todo este panorama, la gran pregunta es, ¿cuándo podría don Carlos y su familia tener agua en su vivienda? Como le digo, o sea, según la ejecución de los tanques, están para el 30 de octubre. Entonces, digamos, eso del 30 de octubre, digamos, yo eso no lo tengo en mis manos. ¿Por qué? Porque es una empresa contratada. Pero según la empresa contratada, indica que para el 30 de octubre. Entonces, una vez que realmente se construya el tanque y que se cumpla con la fecha establecida, entonces al señor don Carlos Luis, él vuelve a solicitar el servicio y se le va a instalar el servicio. Porque por el momento, el problema que tenemos es eso, que ese tanque ya no existe por el momento. Seguiremos atentos a esta situación que hoy tiene muy preocupado a este vecino del Valle del General. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!